Música Buenas Vascadres, estamos en el pantano de Cordovilla de la cara Hemos sacado un luciete de 5 pies, por lo menos, nuevos señuelos Caperland Son mortales, ahí está la gama de colores Nos ha llegado de Estados Unidos Y os vamos a presentar el señuelo, conocido como molanero Este pez, que decir de este pez Bueno, está a alcance de pocos bolsillos, pero de él obtenemos unos resultados Si, la verdad es que están un poquillo caros Es que no los podría comparar con marcas cutres como Lucky Craft, Rapala Nada, no, eso son marcas cutres comparado con Caperland Después nos han mandado de América Para probar unos nuevos vinilos que han venido Por favor, abre la bolsa No sé si enseñarlos a la cámara Esto es la crem de la crem Esto es un sacapeces de por lo menos 20 o 30 gramos Esto, este es el mejor vinilo que existe ahora mismo en el mercado Huele... Tiene esencia de... Tiene esencia de semen de lucio para que las hembras ataquen Y funciona considerablemente Y estos herbites son la crem de la crem Pero ya... Es que pinchan que... Pero ya si nos vamos a... A mundo Cranbyte Por favor Alejo, explica un poco... Con escamas de Black Bars Esto es una imitación Baby Bass Esto, en 2 o 3 meses calculo que Lucky Craft, Rapala Ya lo tendrán copiado en el mercado Y será más asequible Si, la verdad es que... La gama Caperland Poder pescar con señuelos que no han salido nunca a la vista del público Pues... Los pantanos lo reconocen Y la verdad, nos está dando unos resultados excelentes Y esto... Mira, tiene un sonajero no muy potente Ojo Esto es así Vamos a hacer un lanche Porque este además es un señuelo... Ligero, pero lanzador Yo tengo unos lanches... Con... Aquí con el señuelo Caperland Caperland modelo Molano Si Para controlar... La capacidad de lanzar Si Si Ahí se ha visto Impresionante El señor Caperland Está... Como bien ha dicho nuestro compañero Alejo Al alcance de pocos bolsillos Debido a su... A su tremenda caracidad Caperland 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 Siempre sacan buenos peces P8 ¿Qué, papilla? Ten Caperland ¡Suscríbete!